Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Sagitario, vamos a empezar primera semana de junio, tendremos durante este mes uno de los estrenos más esperados, una baraja amigos que ha costado lo suyo, mucho tiempo pero aquí está y veréis como nos gusta a todos, Sagitario, ¿qué llega para ti en este verano? Puede que estés en otra estación, lo mismo es para ti el sol. ¿Qué siente esta persona? ¿Te buscarás, Sagitario? ¿Se acuerda de ti? ¿Es tu pareja? ¿Estás iniciando una relación? ¿Hubo un viaje? ¿Os habéis amado? Sepamos, con mi baraja de mensajes descubriremos qué siente exactamente con frases exactas. Vamos a hacer un perfil de esta persona o de la que pudieras encontrar. Siempre hablamos de amor. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo podéis manifestarlo. Teniendo herramientas poderosas, como os digo siempre, ley de asunción, magia, no lo descartéis nunca. Veréis como sí ocurren cosas extraordinarias, más con ángeles y arcángeles. Sagitario, quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Primeras iniciales. Primera semana de junio. Sagitario. Sepamos. ¿Quién es esta persona? Mensajes ocultos. Sagitario. ¿Quién está soñando contigo? Sagitario. Y estas iniciales van a ser estas, amigos. No las he visto porque cierro los ojos. Y. Tú y yo. V. Victoria. El carro cáncer. Siete. En la V. Es Neshad, cabalísticamente. Almas. Llama. X. Respuesta. Sagitario. O hay un matrimonio también. Sagitario. Quiero que me digáis en comentarios si corresponde con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. ¿Qué más? ¿Qué número será para vosotros esta semana? San Rafael. San Miguel. Metatron. Iluminadnos para el Sagitario. Y este número va a ser esta semana, Sagitario. Concentraos también. Este, amigos. El cero. El cero como un sol. El loco. La aventura no ha hecho más que comenzar. El mundo. Capricornio y acuario. Número 21. Dos arcanos. Demasiado interesante. ¿Quién quiere dar un salto? Ya no te lo has pensado, Sagitario. Cero, cero, cero. Una apuesta segura. Un infinito. El cero representa a Dios. Sepamos, Sagitario, para empezar. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y recordad, si alguien de aquí quiere volver con su pareja o persona, os unís al canal y en Miembros Nivel Magia tenéis las meditaciones mágicas reales. Un ritual con un ángel especial. Voy a compartir su amuleto. También el de San Gabriel este mes. Y os voy a hablar de él. Y mucho más, que se acerca la noche de San Juan, una de las más mágicas de todo el año. Sagitario, yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Sagitario, San Rafael, San Miguel, Metatrón, iluminadnos para Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario en esta semana? Sagitario, los ángeles. ¿Qué carta más bella para empezar este mes de junio? Tienes aquí a los ángeles que te están hablando, conduciendo tu vida, te ayudan, nos ayudan. ¿Les has hablado? ¿Tenéis algunos sellos o amuletos de ellos? ¿Los lleváis cerca de vosotros? Siempre recomiendo en vuestra cartera y mesita de noche. Antes de dormir vais a tomarlos. Para miembros los tenéis. ¿O os podéis hacer con los que deseéis? ¿Hay ángeles de la guarda contigo, Sagitario, a los pies de tus camas? ¿Algunos habéis orado a los pies exactamente de vuestra cama? ¿Hasta cuándo erais pequeños? ¿Qué nos quieren decir para ti? Tienes esta protección con ellos. Si tú les hablas y decretas y tú sientes ese fuerte deseo de corazón, como te he dicho, ellos van a manifestar para ti. Sagitario. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario? Los sueños, amigos. Más interesante magia en dos cartas y además personas del más allá que están con vosotros. Algunos no solamente habéis orado en los pies de una cama, sino también nos habéis arrodillado en una iglesia. Muchas veces, Sagitario, Dios te escucha. ¿Qué más siente? Tenemos a la alta sacerdotisa. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana, más amigos, la reina de copas, una vidente. Amigos, tú estás sintiendo algo que es extrasensorial completamente. Sincronicidades, cáncer. La reina de copas, estás en el agua muchísimas veces por esta persona. La sueñas y la piensas demasiado. Pero él o ella también. Y se han preguntado, porque algunos os lo dirán, si es vuestra pareja y tenéis confianza. Si no, pensará, ¿qué está haciendo esta persona conmigo? ¿Qué hacéis, Sagitario? Contando también con una alta sacerdotisa. La luna, cáncer. Vuestro próximo ritual debe de ser en la luna llena. Y por favor, aprovechad esa noche de San Juan. ¿Cómo te ve esta persona? Como su amor. Como su reina, la que está siempre con él o con ella. Tenéis una energía muy protectora. Y además pedís por el bien de esta persona. Una vidente, una médium tarotista en medio. Vuestros poderes psíquicos podrían potenciarse mucho más, Sagitario. Haz una meditación con tu tercer ojo. Sagitario. Misteriosa, profunda. O misterioso, si eres un hombre así te ve. Entrañable, cariñoso o cariñosa. Sagitario, una gran amante. Guías. ¿Qué le depara a Sagitario? En esta semana. Sagitario, el dos de copas. Paje de pentáculos. Amigos, la primera vez que te vi, me enamoré de ti. O me gustaste muchísimo. Me flechaste. Un rey de copas, escorpio, un sanador. ¿Por qué debería de estar aquí, amigos? Ya tenemos a una pareja. Volverás a ver a esta persona. Y Sagitario, si quiere algo muy serio contigo. Algunos hasta tenéis todavía niños pequeños. Tu paje de pentáculos y paje de copas. ¿Por lo menos dos hijos? Cáncer, piscis y escorpio. Te velo en los sueños, Sagitario. Tú piensas en esta persona. Y no solo de una forma muy romántica. Sino queriendo que esté mejor. Tu rey de copas. Y él o ella también velan por ti en estas figuras. Mi reina, el rey de las flores, se predispone a conquistar a su reina. Un paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Tengamos una casa. Estemos juntos. Dame tus cariños y tus abrazos. Dime lo que sientes. Me embaucas. Y no es por utilizar ningún tipo de estrategia. Ya que tú no la tienes, Sagitario. Amas y punto. Y lo dices, además. Ya sabéis cómo sois, amigos. Y yo también soy Sagitario. Vamos a colocar Cáncer en la reina de copas. Escorpio en este rey. La alta sacerdotisa, Cáncer. Los pajes, todos los signos de agua y de tierra. El dos de copas. Venus en Cáncer. Ahora mismo la estoy leyendo cuando son las... O los minutos. Once, once, amigos. Y si no, miradlo. Yo quiero casarme contigo. ¿Me he enamorado acaso de una alta sacerdotisa? Confiad en los que os han querido. Tenéis fotos de familiares. En los sueños. Los podemos ver. Y desean para ti este matrimonio. Yo soy tú. Me veo igual, de la misma forma. Rey y reina. Y brillas para mí, Sagitario. Vas a ponerte algo dorado. Igual que una pulsera de perlas. Para aumentar tu intuición, tu visión. Si vine a este mundo, era para encontrarte de nuevo. Tú. Sagitario. Vamos a ver, Sagitario. Tenemos a Cáncer aquí. ¿Qué más nos quiere confesar esta persona? Sagitario. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros, espionaje. ¿Me estás viendo? Sagitario, telepatía. Amigos, tenemos los enamorados y el carro. Y voy a dejar esta carta porque algunos estaréis separados. Tenéis diferentes situaciones en la actualidad. Recuerdos. ¿Cuántos le habéis escrito cartas? Mensajes largos. He leído cada mensaje que me enviaste. Incluso cuando no te respondía. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Amigos, los enamorados aquí. Telepatía. Te hablo con mi mente todo el tiempo. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te acuerdas todavía? Siendo tú Sagitario, sí, y tu persona también. Voy a por ti el carro cáncer número 7, arcano mayor. No me importa lo lejos que estás. Voy a ir a buscarte. Sagitario, tampoco hay fronteras. Paje de espadas, acuario, libra y géminis. Tengo este artilugio en mi mano. Si pudiera, te miraría en tu habitación. Un prismático. Te veo en las redes sociales. Te estoy mirando. Guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día. Tú, Sagitario. San Rafael. Número 6. De un 6 de junio. Estamos en el sexto mes del año. Géminis. Te quiero. Pero debo de tomar una decisión para estar juntos. Espérame. Porque sí vais a estar con esta persona, amigos. ¿Qué más? Nos quiere decir. Él o ella, tus guías. Tus recuerdos, tus mensajes, tus palabras, Sagitario. Y realmente, sois muy románticos. ¿Qué más? Sagitario. Guías. San Rafael, San Miguel. Iluminadnos para Sagitario. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y quiere decirnos esta noche? Amigos, la primera carta es la Rueda de la Fortuna. Vamos a volver a vernos. Número 10. Y eres tú. Los tiempos están cambiando. Bien aire fresco para ti, Sagitario. Sagitario. Mucha suerte. Finanzas, dinero también. Pueden ser nuevos principios de otros negocios. Perseverad con los pajes. Sagitario. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué necesita decirnos esta noche? Sagitario. San Rafael, San Miguel, San Rafael, San Miguel, Metatron. Amigos. ¿Quién no estaba entonces preparado, preparada para una relación? sagitario ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué necesita decirnos amigos? tenemos aquí varias cartas profundas amigos 10 de copas, 8 de pentáculos y el mago ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos sagitario san rafael, san miguel metatrón iluminadnos ¿qué le depara sagitario? amigos, de nuevo ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? amigos, ¿qué siente? que voy a llegar voy a romper ciclos deberé dar gracias al destino porque tú me sigas queriendo todavía 4 de copas, cáncer espera creo que ahora no estoy preparado y el destino nos vuelve a unir a nosotros dos con la fuerza de la que tú tienes porque hay guías que están aquí el dios anubis también presente ayudándoos a fortaleceros con vuestros ocho bastos que eres tú también sagitario le has rodeado a tu persona sigues dando amor mucho ¿qué más? sagitario eso no quiere decir que te quedes tú en el 4 de copas sirviendo bandejas sigue tu vida espera con la rueda de la fortuna ¿qué es lo que le depara sagitario en el amor en esta semana? Dios, el 3 de copas felicidad ¿qué es? rey de pentáculos ¿qué más amigos? ¿qué le depara sagitario en esta semana? de junio y próximos 3 meses amigos San Miguel tú la mayoría de cartas eres tú sagitario sé feliz con el 3 de copas cáncer quiero que estés con tu familia con los tuyos que salgas que corras aventuras que tengas estas copas en la mano aunque sean de agua o de champán amigos Tauro el rey de pentáculos es una persona muy poderosa querida ya tenemos una pareja Dios te ayuda con tu paciencia y saber estar número 14 San Miguel está aquí pero aún yo veo más y vosotros también Dios cero porque el cero lo ocupa todo un retorno igual e infinito una y otra vez porque nos volveremos a encontrar y en estas vidas nosotros nos hemos amado diferentes cuerpos pero es el mismo sentimiento sagitario ¿qué más? ¿qué le depara sagitario? ¿qué es? lo que esta persona siente y nos quiere decir esta noche sagitario San Rafael San Miguel amigos la reina de copas ¿qué le depara sagitario? qué hermoso amigos los enamorados todavía no basta ¿crees que este rechazo me importa? porque entonces pondría de manifiesto que mi ego vale más que mi amor y eso no lo quiero para nosotros donde no te vas a quedar sagitario es aquí todo el tiempo pensando ¿qué ha pasado? ¿no me quiere? amigos solo hay que ver esto el rey de copas la alta sacerdotisa los ángeles San Miguel San Rafael la reina de copas está siempre en este lado como una sirena tú te bañarás con esta persona sagitario y harás viajes eres la vidente cáncer y algunos además sois trabajadores psíquicos o queréis aprender ya os he dicho que podéis potenciar vuestra intuición y poderes a través de vuestro tercer ojo hay ángeles y arcángeles que lo haremos tienen particularmente estas misiones seguir un camino espiritual llueve para ti sagitario no deberías de dar las gracias primero si yo llamo a tu puerta y no está más claro dios lo hace los ángeles y arcángeles también pero hay personas que no quieren escucharlos no podemos hacer nada dios no romperá el libre albedrío a no ser que nosotros queramos si tú en oración decretas dios y ellos actuarán para ti y te ayudarán qué más puede pasar sagitario san rafael número 6 los amantes te amo amigos y vosotros también podríais ser esta carta siempre hablamos de otros tú sagitario no quieres tener otra relación con personas que no ames con el 4 de copas tu fijación es esta la reina de copas alimentar a tu rey con todo lo que necesite igual hará él o ella por ti los dos sois sanadores sagitario y vamos a sacar una carta más san rafael san miguel metatrón iluminadnos para sagitario una carta más para vosotros sagitario has llenado tu cuerpo entero de agua y en realidad somos eso bastante agua tenemos y en el planeta también sagitario san rafael san miguel amigos que es el 6 de espadas una carta que a mí y a vosotros también nos va a gustar mucho continuemos el 8 de bastos el 6 de espadas acuario tiferet se alumbra por el sol súbete a mi vida te sigo esperando no quiero montarme con otra persona no quiero casarme con otra persona sagitario a no ser que seas tú a no ser que seas tú perdón si hice algo perdón si me aparté 5 de pentáculos tauro una persona se siente bastante vacía con el 5 de pentáculos y el 4 de copas tienes a la alta sacerdotisa deja que te ayude súbete a tu barco vete a otro sitio sagitario cumple esos sueños que tienes con tu persona y tu familia algunos ya tenéis hijos la vida es dura también y feliz y dichosa y alegría que brota tú en el agua a los dos os gusta mucho el agua va a haber un beso profundo de amor un abrazo gigante entre vosotros sagitario espérame estoy aquí vas a coger el amuleto de San Rafael y de llevarlo siempre contigo y vas a dar las gracias porque te veo exactamente como esa carta tú sentada o sentado en la cama pensando en mí y acordándote de todo lo que necesito porque quieres verle bien mira como te ha colmado Dios y el cielo de aguas y además no estás en en ningún tipo de peligro más estando en este lugar ¿qué pasaría sagitario? si cualquiera se pusiera en esta roca frente a un mar con una ventisca no lo quiero pensar sin embargo las sirenas si pueden nadar amigos en las profundidades eres una sirena amigos el 6 de espadas sigue sagitario el 6 hablamos de sacrificios en ambas cartas acuario y géminis ¿cuál va a ser tu sacrificio? los enamorados ya había salido antes también creer avanzar sagitario perdonar amar y si tú deseas que solo sea con esa persona yo no te voy a entregar los brazos de nadie debe de ser por amor la reina de copas lo hace así sigue llenándote de amor sagitario muy hermoso amigos quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados quién es esta persona para vosotros y qué deseáis activar la campanita suscribíos poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y que así sea para vosotros las perlas amigos aunque sea alguna pulsera normal la reina de copas las lleva no hay nadie que pueda ser otra sirena o un tritón si eres un hombre en tus aguas no te pierdes tu rey de copas tampoco parecéis dos dioses de la antigüedad en estos mares gracias amigos gracias